Música Debe de haber un respeto para el teatro de sala y debe de haber un respeto para las artes urbanas y populares pero desgraciadamente en Tuxpan no se nos permite ¿Desde cuándo estás sin trabajar? ¿Desde hace qué tiempo? Desgraciadamente ahorita desde toda la administración de Alberto Silva Ramos expresidente municipal de Tuxpan y de la administración presente algunos trabajamos burlando a la policía estamos trabajando como si fuéramos rateros hacemos un poco de arte y cuando vemos que viene la patrulla si logramos presentar un show de 15 a 20 minutos córrele con tus monedas porque para la policía que solo obedecen órdenes órdenes malas mal fundadas de su presidente entonces hay que correr con las monedas y con la mochila de la utilería de producción cómica córrele porque vas a ir a dormir a una celda insalubre, apestosa por órdenes del presidente ¿Cuántos son los trabajadores? de Tuxpan son mis compañeros el payaso Campanita el payaso Tachuelita el difunto payaso Lagrimita que también sufrió esta gran represión a las artes urbanas y populares su esposa el compañero Tachuelita el payaso Cachivache y un servidor nadie puede presentar arte en las calles en ningún espacio público de Tuxpan y la mayoría de compañeros tienen miedo a levantar la voz tienen miedo a represalias y por eso no vinieron conmigo hago responsable de todo lo que le pase a mi esposa a mis hijos, a mi familia todo lo que le pase hago responsables al candidato actual licenciado Alberto Silva Ramos expresidente municipal que nos reprimió en las artes urbanas y hago responsable de lo que le pase a mi familia al presidente actual de Tuxpan así como al comandante municipal de Tuxpan y a los elementos bajo su mando porque ya me atendió el regidor de industria y comercio y dice que yo le haga como le haga he querido pagar por exhibir mi arte en la calle no hay permiso para acróbatas, mimo, lanzallamas, malabaristas, faquires, contorsionista nadie que haga artes circenses y escénicas pero en Tuxpan Parque Reforma y Plaza Cívica si le permiten a 24 haciadores de calzado trabajar 24 betuneros hay cerca de 6 vendedores ambulantes de globos y souvenirs juguetes para los niños luminosas también hay cerca de 10 vendedores de comida chatarra y también hay 2 fuentes ejecutivas de sodas frutas de temporada, malteadas, chocomil, etc. sí se puede vender pero no nos permiten hacer arte a nadie sufro de lumbalgia postraumática ando muy malo de nervios ciáticos me apoyo con este bastón hay días que camino, días que no camino no he trabajado desde el 30 de marzo en este periódico que es El Presente hace como 10 días la policía me corrió por pedir limosna en la vía pública necesito hacerme unas radiografías ahí están las órdenes médicas actuales de unos días pasados tengo seguro popular desgraciadamente el seguro popular la máquina de los rayos X en Tuxpan no sirve entonces tengo que comprar yo mis radiografías necesito 800 pesos para hacérmelas o como con las limosnas que he pedido o me atiendo médicamente y prefiero comer ya que la primera necesidad del ser humano es el agua y la bebida perdón la bebida y los alimentos de lo contrario ustedes no estarían trabajando ni yo aquí manifestándome ¿no?